Una vez más las cámaras de 30 Minutos Contigo TV se han venido al restaurante Los Remos aquí en Metapan, departamento de Santa Ana. Hemos venido a impartir una clase de automaquillaje e imagen profesional para las chicas metapanecas que quieren lucir profesional en el mundo del trabajo, en el ambiente laboral. Estuvimos en el salón de uso múltiple de ellos que tiene capacidad para 150 personas donde ustedes pueden realizar sus bodas, aniversarios, 15 años, reuniones, capacitaciones, etc. Solo tienen que comunicarse con las entidades encargadas de este restaurante. Así que aquí te vamos a dejar los datos y vean lo que hicimos con mi estimado Lente Viajero y Salomón Sente aquí en esta clase. Veamos. Lente Viajero Fotografía y Filmación Fotografía y Filmación Fotografía y Filmación